Con la finalidad de solucionar en parte los problemas del tránsito en nuestra ciudad, las autoridades de la Comuna Provincial de Oguaraz inauguraron el Terminal Terrestre Interprovincial de Oguaraz, ubicado en el sector de Chúa Bajo, cerca al Barrio de los Olivos. Ya cumpliendo con parte del convenio que hemos hecho con la Municipalidad, el proyecto en sí contemplaba una mayor área, en la que tenemos una proyección, está destinada a una mayor área, esta es la primera etapa del proyecto, y esperamos contar con la aprobación de toda la población y sobre todo con los transportistas, pues que en algunos casos puede haber, probablemente haya resistencia, pero tiene que ser, creo yo, ponerse la mano, poner el hombro para poder aportar al ordenamiento de la ciudad. El moderno local construido en más de 8.000 metros cuadrados y levantada por la Corporación AMD, tiene diversos locales de atención a diversas agencias de transporte, así como rampas para buses de embarque y desembarque de pasajeros, ambientes de servicios higiénicos, patio o sala de espera, patio de comidas y servicios exclusivos de Internet. Bueno, acá van a contar con el servicio de vigilancia permanente, van a contar con cámaras de vigilancia, cuentan con un servicio de wifi gratuito, tienen lo que son las salas de espera para el público en general, tienen zonas de parqueo, en el caso sobre todo, las zonas de parqueo contempladas para los vehículos de rutas que tienen mayor cantidad o número de unidades vehiculares. El administrador del nuevo terminal provisional señaló que la capacidad de atención es a más de 300 personas, y así mismo indicó que las empresas de transporte público deben de usar de acuerdo a las normas y las ordenanzas municipales para el embarque y desembarque de pasajeros. Acá hay capacidad para 300 personas, 300 personas que pues están distribuidas en nuestros diferentes ambientes, como pueden aparecer. ¿Qué ruta se va a cubrir? ¿Qué ruta para empresas? Bueno, el proyecto inicial estaba contemplado a las diferentes rutas interprovinciales, llámese Carás, Caduás, Recuay, Casma.